que es la discusión principal que se da en el tema de Biden y Trump que es su edad. Por sobre cualquier otra cosa, la principal discusión que está en este momento es la edad de ambos. Y la verdad que es entendible porque son dos personas muy grandes. Están muy viejitos. Se han tropezado más de una vez con los escalones del Air Force One cuando se intenta subir. Hay un video en el cual él se tropieza torpemente con las escaleras del Air Force One en julio del 2023 ante una advertencia de cuidado con tus pasos que se había colocado recientemente en los escalones del avión. Desafortunadamente el presidente Biden solamente confirmó la afirmación de su mala salud mental cuando inmediatamente después confundió a Egipto con México mientras hacía referencia al actual conflicto entre Israel y Hamas en el Medio Oriente. No sé si es por su verborrea y esto de hablar hasta que dice alguna estupidez. Ha estado enfrascado en una guerra sin cuartel en contra de los excusados porque él dice que antes de su mandato los tenías que le tenías que bajar al agua unas 10 16 veces porque si no, no se iba no se descargaban los desechos. El joven era el que controlaba la guerra y cuando este se iba quedaba el anciano controlando la política. Claro. Y esto lo vamos a ver muchísimo incluso en Roma. toda esta idea del Senado que pues solo la palabra Senado ya te habla de a qué se refería. Era prácticamente un consejo de ancianos. Claro, la sanitud. Sonoro ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes el podcast. Un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Qué felicidad, amigos. Estamos de nuevo con otro capítulo que a ver a quienes hacemos enojar esta vez. No es intencional, son temas que nos gustan. A ver qué pasa. Yo soy Bobby y les voy a presentar a mis coanfitriones, amigos abogados del diablo comenzando con que miren qué belleza de remera trae un clásico del fútbol mexicano Alejandro Vázquez Azpilicueta El Vasco. Sí, vos sabes que desde que tuvimos en Chismecito al coleccionista de camisetas que vive en Suecia... El mejor, peor episodio de Chismecito. Para mí fue extraordinario, me olvidaste que había público. Nosotros estuvo bien bueno, el público lo sufrió, pero... Igual, ¿cuánta gente lo vio? La misma que todos los demás porque Chismecito tiene. Chismecito es una secta, entonces no importa lo que hagamos. Es como mil más. Sí, pero mirá los números largos, se terminan aplanando, es todo lo mismo. Cuando viene el Corsario también no. Sí, es cierto, cuando viene el Corsario... Pero más allá de Chismecito, nada, saqué esta que la verdad me gusta muchísimo. Me la trajeron mis viejos, creo que en el año 97 de México, esta camiseta. Me parece que fue en el 97. Es el mismo año que en Argentina, ¿no? El 97. Sí. Es que dijiste de México. No, me la trajeron de México ¿Qué haces, güey? Estoy mamando, güey. Uy, ¿cómo estás? Qué buen chiste, Corsario. Gracias. Claramente, el Corsario, ese es un chiste que haría un papa frita. Nunca lo haría un culé. Bueno, les quiero contar que en el episodio que hicimos con nuestro querido Rob Papersheet, entraron 1.700 suscriptores nuevos al canal, solo de ese episodio. Y queremos que en este episodio ustedes rompan ese récord. Tienen una tarea que es romper el récord de ese episodio. ¿Me escucharon? Si no rompen ese récord no hacemos más episodios. No sale un siguiente episodio de herejes. Se termina acá herejes si no rompen ese récord. No quiero poner la expresión. Y por otro lado están ustedes a los que les mandamos un saludo que lo escuchan gratis por Spotify. Los queremos un montón por escucharnos por Spotify. Suscríbanse en Spotify también para que sepamos que están ahí para que aparezca el numerito. ¿Vieron? Cuando buscan el podcast aparece el numerito de cuánta gente nos sigue. Así que eso también nos sirve. Muchas gracias a los amigos de Spotify y seguí con las presentaciones. Claro que sí. Mira, vamos a presentar al Saitama de esta asociación de héroes llamada herejes el podcast. Claramente el Corsario nunca ha visto One Punch Man y estás mal. Estás viviendo mal Corsario. Sí, güey. No sé de qué chingada estás hablando. Creí que lo había entendido y a la mitad me di cuenta que no. Pero este... Pero muchas gracias, güey. Muchas gracias. ¿Cómo están, perros? Sí, todo bien. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Qué bonita playera traes Roberto? ¿Y qué decir? ¿Qué decir? ¿Qué decir? ¿Qué decir de la pinche playerota que trae mi Vasqui? Oigan... No, pero habla de la que te he ubicado, que me interesa más. Al final. Oigan, no hace ahorita. Este... Yo también quiero saber cuánta gente se nos va... Para mí que en este episodio se nos van a ir 1.300 personas ahora. No se van a suscribir. ¿A dónde? Se van a ir. No, no, papá. No, no se vayan, amigo. Estás antimufando. Estás antimufando. Me gusta, me gusta. No, si hasta se subaron suscriptores en el de jamás, imagínate que... Nada más a chingar, pero sí se suscribieron. Sí. Bobby, qué bonita playera, güey. Si usted quiere usar la playera de Bobby, la que trae puesta, si usted no está viéndolo en YouTube, véngase para acá para que vea la playera de Bobby. Solo un segundo y luego vuelva gratis a Spotify. Sí, exacto. Pero bueno, esas playeras las pueden conseguir en www.chunchos.mx. Ahí están todos los productos de herejes para que vaya usted, compre, consuma de herejes el podcast y se uniforme. Bueno. Qué bueno que aclaras el triple W porque todavía hay gente que no sabe que tiene que poner eso en Internet. Así que qué bueno que lo decís. H-T-T-P-A. Ese dos puntos diagonal, diagonal. Oye, ¿de qué chingos vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de una cuestión que se está dando en Estados Unidos y que nos va a permitir un disparador mucho más profundo y permanente porque ya saben que la idea de herejes no es hablar de la actualidad estricta pero como disparador no está mal que es la discusión principal que se da en el tema de Biden y Trump que es su edad por sobre cualquier otra cosa por sobre su calidad de gobierno de los dos por sobre lo que se dicen por sobre lo que pueden llegar a ser la principal discusión que está en este momento es la edad de ambos y la verdad que es entendible porque son otras personas muy grandes. Están muy viejitos. Y eso nos da como disparador para hablar y nos va a acompañar con su asesoramiento un psicólogo amigo Mauricio y me olvidé el nombre Mauricio González Mauricio González muchas gracias Bobby para hablar un poco de la vejez y el poder entonces ese va a ser el disparador pero por supuesto como queremos muchas vistas el episodio se va a llamar Trump vs Biden la guerra de los viejitos miados la vejez al poder pero Trump vs Biden van a decir no es que no hablaban de actualidad sí y no y cállense así que cuando quieras empezamos un silencio raro ya te habíamos dado el pie no sé por qué nos echas la bola de vuelta si ya te la si si por qué no regresó la pared no entendí se pone la playera de la selección y empieza a dar los pases mal no 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 de hacer cagada es que ese fue mi octavos mi octavos acabamos de pasar el quinto partido bueno dice Alejandro Dolina escritor argentino que es difícil congraciar la sabiduría y la vejez los viejos sabios que yo he conocido eran sabios a pesar de que eran viejos y no porque eran viejos sin embargo paradójicamente y pese a que durante los últimos 20 años hemos escuchado como los baby boomers son los responsables del estado calamitoso del mundo y que en Europa más y más candidatos de 50 años o menos son elegidos Estados Unidos se empeña en no soltar a la generación pos segunda guerra mundial así parece casi seguro que Joe Biden volverá a ser el candidato demócrata a la presidencia en 2024 ya que obtuvo un gran apoyo en New Hampshire incluso sin aparecer en las boletas electorales de ese estado y arrasó en las primarias posteriores de Carolina del Sur y Nevada y hoy que mientras estamos grabando estamos en el super martes de primarias en los Estados Unidos también está ganando en varias mientras que sus rivales super martes de primarias es algo que le encantaría a Marcial Maciel sí justo justo como de salchichonería pero pero petit que fuerte que fuerte lo que están diciendo bueno la realidad es que también los rivales que tienen las primarias Joe Biden están puestos para que gane Biden un poquito eso también hay que decirlo y se han desplomado en todas las elecciones este hombre de 81 años me sorprendí yo sabía que era viejo no sabía que era tan viejo está decidido a conseguir un segundo mandato en la Casa Blanca e insiste en que confía en poder vencer una vez más al probable candidato republicano Donald Trump de quien nos va a hablar Bobby que es fan de Trump es mi consumo de entretenimiento favorito si nos va a contar un rato muchas cosas en un ratito Biden insiste en que no se deja disuadir por sus consistentemente deficientes encuestas y señala el sólido éxito de la economía estadounidense bajo su dirección por lo que realmente merece un gran crédito porque es verdad que ha tomado decisiones muy valiosas respecto de la economía ha recuperado el trabajo en todas las escalas sociales con salarios más que aceptables ha mejorado muchas condiciones es decir el gobierno ahora después lo vamos a ver es un buen gobierno que no le importa a nadie porque del único que hablan es de que viejo exactamente no hay duda de que la edad de este presidente número 46 es motivo de especial preocupación para los votantes que no están nada cautivados por la perspectiva de una revancha de las elecciones presidenciales del 2020 entre dos hombres que suman 158 años combinados entre ellos ciertamente Trump ha trabajado muy duro para sugerir que su rival es demasiado viejo pedazo de cara dura advirtiendo en un momento que la propensión del presidente Biden a cometer meteduras de pata podría conducir a una guerra nuclear y refiriéndose a él como el tipo que no puede juntar dos frases en un informe de febrero mientras iba era entrevistado por Newsmax Trump incluso publicó una parodia comercial bastante cruel llamada White House Senior Living en las redes sociales un ataque escandaloso dado que es solo 4 años más chico que Biden o sea Trump tiene la edad que tenía Biden cuando lo eligieron la primera vez a Biden nada más que es esa es la única diferencia de edad pero sin embargo Trump está subido a ese ataque porque hay que decirlo si parece cuando uno los mira de cara no de cuerpo parece más joven Donald Trump parece ¿sabes hasta cuándo? hasta cuando ves un video de Trump bailar YMCA en algunos jugar golf no mames no lo has visto bailar YMCA Corsario en sus rallies no sé por qué le mama poner YMCA y baila como una animatrónica igual yo quiero decir algo ¿quién parece joven jugando golf? o sea yo no parece joven ni desciendo W W W jugando golf parece joven bueno hablando el puberto no pero yo soy viejo aunque no juegue golf hablando de Trump durante su presidencia el Washington Post mantuvo una cuenta de sus mentiras contando para el final de su mandato ¿querés saber cuántas mentiras le contaron? quizás Bobby lo sabe pero el Corsario no ¿sabes cuántas mentiras le contaron? 30.573 afirmaciones falsas o engañosas en cuatro años sí el Washington Post hay que decirlo ha mantenido ese trabajo bajo el presidente Joe Biden encontrando que se encuentra con menor intensidad o sea miente menos pero habla menos también pero con una desvergüenza comparable o sea cuando miente miente fuerte también Biden por su parte Fox News está realizando su propia versión de esto contando lo que ellos llaman los gafes o errores o equivocaciones o confusiones de Joe Biden y rastrean los momentos por ejemplo en el que olvida el nombre de algún político en el que se refiere a la vicepresidenta Kamala Harris como presidenta o cuando tropieza con un matorral de números y se empieza a confundir y hacerse líos con los números con el niño de cuarto en un examen de trigonometría su enfoque plantea algunas preguntas epistemológicas ¿por qué las fallas de las declaraciones erróneas en lugar de las mentiras se les da a la misma entidad? o sea ¿por qué Fox News equipara errores o confusiones con mentiras tratando de neutralizar así el contador de mentiras de Donald Trump? y lo que pasa es que a veces las confusiones de Biden son tan evidentes y glamorosas vamos a decirlo que no pueden evitar utilizarlas por ejemplo él dijo que su estado natal Delaware no tenía pavos cuando sí tiene pavos y que tenía la mayoría de pollos de la nación cuando no tiene una gran cantidad de pollos igual y se le fue el pedo es que se le va el pedo mucho incluso le ha pasado leyendo textos preparados el 7 de febrero tenía un texto que lo estaba leyendo y dijo que Chuck Schumer que es el líder de la mayoría en el senado era el líder de la minoría cuando él si hay algo que ha hecho Biden es vivir en el congreso y lo conoce de memoria además le critican mucho sus chistes que en Estados Unidos se conocen como dad jokes que son permanentes o sea chistes de abuelo que no van al hecho de lo que está ocurriendo como los dichos de Bobby algo parecido un alma gentil o noble podría pensar que Fox cuando cuenta los errores de Biden está siendo condescendiente por la edad pero un cínico podría inferir la crueldad y un esfuerzo para impulsar este conteo de errores como decíamos para minimizar las mentiras de Donald Trump de hecho Fox sonó muy decepcionado el pasado noviembre cuando cayó el número mensual de errores y equivocaciones de Joe Biden a sólo 11 en un mes este mientras que el promedio que estaba teniendo era de entre 18 y 25 bueno sea cual sea la intención de Fox sin duda está teniendo éxito porque de acuerdo con las encuestas sólo el 23% de los estadounidenses dicen tener mucha confianza en que Joe Biden pueda manejar la Casa Blanca según una encuesta realizada por Associated Press y el Centro de Investigación de Asuntos Públicos de Nork por debajo del 44% que tenía cuando asumió el cargo es decir pese a que su gobierno ha sido moderadamente bueno la idea de su edad le ha hecho perder casi más de 20 puntos en esa percepción pública incluso la mayoría de los demócratas no quieren que vuelva a presentarse aunque claramente él se está preparando y no han aparecido opositores fuertes estas visiones tan duras probablemente se alimentan y se refuerzan por una creencia generalizada de que Biden no ha hecho mucho en su mandato una encuesta reciente del Washington Post y el ABC descubrieron que el 62% de los norteamericanos piensan que él ha logrado o no mucho o poco y nada pero esta percepción está en desacuerdo con la realidad y Biden aprovechó su discurso de Estado de la Unión es decir el discurso de la apertura de sesiones legislativas como su oportunidad para presentar el caso de un progreso contra algunos de los mayores problemas de largo plazo de los Estados Unidos es decir un presidente muy mayor está centrando su política en algo que es tan importante y que todos deberían hacer que es el largo plazo entonces ha trabajado en el cuestión climática infraestructura y la seguridad nacional señaló éxitos olvidados como implementar vacunas contra el COVID-19 recordemos el desastre que hizo Donald Trump con respecto al COVID-19 y algunos logros muy subestimados como mantener el apoyo internacional a Ucrania construir una economía donde nadie se queda atrás la exclusión en los Estados Unidos se ha reducido después de muchos años de ampliarse el regreso de los trabajos incluso de los trabajos industriales y el orgullo y la autoestima que ha mejorado con todo esto el tiempo por supuesto y en todas las formas que lo quieran ver está trabajando en contra de este presidente en más de un sentido porque no solo le juega en contra su edad sino que las políticas si bien muy positivas que ha tomado en su mandato Joe Biden son políticas a largo plazo no las van a sentir los norteamericanos en los próximos años eso explica por qué se cree que ha hecho poco y nada pese a que por ejemplo ha gastado a partir de un acuerdo bipartidista 1.200 trillones de dólares en carreteras puentes y estaciones de carga para automóviles eléctricos que no se van a ver los resultados hasta probablemente después de que termine si él gana su segundo mandato o sea la gente no ve los resultados de lo que Biden está haciendo y es entendible que no lo vean por ejemplo los controles de precios recetados que el congreso fijó también y que los demócratas intentaron conseguir durante 20 años no entran en vigencia hasta el 2026 es decir él no puede utilizar en su campaña los logros porque van a entrar en efecto cuando él ya esté en su segundo mandato los llamados de Biden otro logro a la unidad y el bipartidismo también suenan como ecos del pasado él ha demostrado que esas apelaciones tienen fuerza política y ha logrado incluso ovaciones bipartidistas durante su discurso de la unión incluso en un llamado a la reforma policial ha tenido logros que demuestran la poca intención que tienen los republicanos de que vuelvan Donald Trump con el apoyo por ejemplo para resolver la cuestión con China por ejemplo cuando ocurrió lo del globo espía que volaba sobre los Estados Unidos Biden consiguió el apoyo de los republicanos para tomar medidas muy aceleradas contra esto y por ejemplo cuando se hizo el discurso de la unión a quien tenía al lado incluso más cerca que Nancy Pelosi líder demócrata era a este el líder de los representantes republicanos Kevin McCarthy es decir Biden está mostrando una posición que no se veía hace años en la política de los Estados Unidos y pese a todo eso su edad y hay que decirlo y es una realidad sus cada vez más habituales confusiones algunas muy graves lo están poniendo como el perdedor los republicanos están divididos en la política exterior e interior y hay muchos que están más de acuerdo con Joe Biden que con Donald Trump y ahora lo vamos a ver más adelante cuáles son las extrañas posiciones que está mostrando Donald Trump sobre posiciones internacionales Biden además no solo tiene que defenderse de la creencia de que ha hecho poco sino también de las acusaciones contra su edad como decíamos produciendo para esto una compilación sobre comentarios extraños que Trump ha hecho en sus mitines de campaña por ejemplo cuando afirmó que Haley su candidato opositora principal en las primarias republicanas había estado a cargo de la seguridad del Capitolio el 6 de enero de 2021 cuando en realidad quien estaba a cargo era Nancy Pelosi pero no se puede negar no se puede negar que Biden ha cometido más errores y meteduras de pata a lo largo de todos estos años de los cuales por ejemplo les puedo mencionar estos prepárense porque hay algunos buenísimos confundir a México con Egipto este fue hace poquito y fue espectacular en una conferencia de prensa después de que el fiscal especial del departamento de justicia Robert Herr publicara un informe el 8 de febrero de 2024 en el que exculpaba al presidente por su retención de documentos clasificados de la era Obama pero lo llamaba un anciano con mala memoria Biden se mostró en forma enojada y animado y con ganas de devolver el golpe le indignó especialmente que el fiscal republicano declarado hiciera comentarios personales sobre sus facultades especialmente la afirmación de que no podía recordar en qué año había muerto su hijo de un cáncer cerebral desafortunadamente el presidente Biden solamente confirmó la afirmación de su mala salud mental cuando inmediatamente después confundió a Egipto con México mientras hacía referencia al actual conflicto entre Israel y Hamas en el Medio Oriente dijo el presidente de México no quiso abrir la puerta para permitir el ingreso de material humanitario yo hablé con él y lo convencí de que abriera una puerta estaba hablando de Egipto del presidente de Egipto y dijo que era el presidente de México el que no permitía la entrada de ayuda humanitaria y nunca se dio cuenta del error no es que dijo Egipto quiero decir México no no siguió hablando y dijo que él lo había logrado convencer también ha confundido varias veces a líderes mundiales con sus predecesores que fallecieron hace mucho tiempo por ejemplo a Emmanuel Macron le dijo François Mitterrand que se murió en 1996 esto algunos lo acusan a que él ha conocido a tanta gente y ha estado en la política durante tantos años que tiene todos los nombres en la cabeza y los confunde cosa que les pasa a la gente muy mayor seguramente cuando Mauricio González nos explique vamos a poder ver un poco de eso pero hay que tener en cuenta que Biden entró al congreso en 1973 es decir ha tratado con los líderes mundiales de los últimos 50 años entonces bueno a Emmanuel Macron lo confundió con François Mitterrand en un discurso ante sus seguidores en Las Vegas mientras relataba una reunión del G7 dijo el Mitterrand de Alemania quiero decir de Francia se confundió Alemania con Francia me miró y me dijo ¿sabes por qué? ¿por cuánto tiempo regresas? y dicen que los oyentes de la reunión estaban absolutamente perplejos unos días después en Nueva York afirmó haber hablado sobre los disturbios del Capitolio con el canciller alemán Helmut Kohl pese a que Helmut Kohl falleció en 2017 ay no no a ver si se le va el pedo él de quien estaba pensando era de Angela Merkel y dijo Helmut Kohl otras cosas que le pasan son físicas Mauricio también va a hablar de eso y ha tropezado más de una vez con los escalones del Air Force One cuando se intenta subir hay un video en el cual él se tropieza torpemente con las escaleras del Air Force One en julio del 2023 ante una advertencia de cuidado con tus pasos que se había colocado recientemente en los escalones del avión también se cayó de una bicicleta hace un par de años ¿se cayó de una bicicleta? ¿fue él? según yo sí según yo Biden se cayó de una bicicleta bueno dio un tropiezo al abordar el avión presidencial en Helsinki Finlandia donde se había reunido con líderes escandinavos sí se cayó de una bicicleta estoy preocupado porque todo lo que le pasó a Biden me puede pasar a mí en cualquier momento bueno también confundió las guerras de Ucrania e Irak este fue bastante infame en junio de 2023 confundió la guerra en curso en Ucrania con la guerra de Irak que terminó en 2011 Biden estaba hablando con periodistas en el jardín sur de la Casa Blanca antes de dirigirse a Chicago cuando le preguntaron si creía que el presidente ruso Vladimir Putin había sido debilitado por el motín del grupo Wagner del cual hablamos hace dos episodios y él respondió diciendo que el presidente Putin estaba claramente perdiendo la guerra de Irak por dos goles de campo sí 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 también esta es muy buena la de Dios salve a la reina la saben no 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 estaba en una en un discurso contra el control de armas y lo cerró diciendo Dios salve a la reina hombre pese a que estaba hablando con un grupo de defensores de seguridad de las armas en la cumbre nacional de comunidades más seguras de Connecticut y esto llamó la atención y provocó mucha confusión porque Isabel se acababa de morir se había muerto en septiembre de 2022 entonces no se sabía si se hablaba o sea que Dios no la salvó o si estaba hablando de que acababan de coronar a Camila como reina consorte en Londres y Biden no había asistido a esa a esa reunión entonces no se entendía de qué estaba hablando la Casa Blanca intentó explicar la extraña referencia diciendo que simplemente estaba haciendo un comentario a alguien entre la multitud nunca se entendió bueno también fue muy bueno cuando Biden recibió por primera vez a Rishi Sunak que es el primer ministro del Reino Unido que tiene 43 años porque si ustedes ven el contraste entre Europa y los Estados Unidos en esto es muy fuerte podemos sumar a Canadá también en esto pero los europeos la primer ministro de Italia tiene 43 años al igual que el del Reino Unido el presidente de España tiene 52 años el presidente de Francia Emmanuel Macron porque no es François Mitterrand es Emmanuel Macron tiene 46 años y así podemos ver muchos más que muy jóvenes entonces está viendo ese cambio lo cual no ocurre en los Estados Unidos pero cuando lo recibió a Rishi Sunak que es primer ministro porque en el Reino Unido no existe presidente no no hay presidente como le dijo Joe Biden bienvenido señor presidente oh mames bueno entonces no le dijo Mick Jagger Tony Blair como le va Tony Blair señor Churchill bueno entonces cuando le dice eso quiere corregir y le dice estoy bromeando lo acabo de degradar como que ser presidente era menos que ser primer ministro o sea no le atinó a ninguna no en una graduación de la fuerza aérea sufrió otra caída bastante preocupante mientras estaba en el escenario de la graduación el presidente pronunció el discurso en el evento y permaneció en el escenario mientras los graduados recibían sus diplomas y mientras se alejaba tropezó con el aire y se cayó al piso de cara fue ayudado por funcionarios de la fuerza aérea y pareció señalar un saco de arena cercano como el motivo de su percance el director de comunicaciones de la casa blanca Ben Lavoll tuiteó más tarde que él estaba bien y que había un saco de arena en el escenario sí Biden era el saco de arena que poca madre esta es muy buena esta es muy buena saben todos quienes son los All Blacks ¿no? sí por supuesto el equipo de Rubi de Nueva Zelanda Joe Biden confundió a los All Blacks con los Blacks and Tans de Irlanda con los Black Lives Matter All Blacks Matter Joe Biden que es un orgulloso irlandés estadounidense recibió una bienvenida de héroe cuando viajó a Irlanda en abril del 2023 donde se reunió con el presidente que también ese tiene 81 años país católico después Ale nos dirás por qué en un país católico eligen a un presidente de 81 años se dirigió al parlamento irlandés asistió a un banquete celebrado en su honor en el castillo de Dublín y visitó el condado Luz para rastrear las raíces de sus antepasados pero mientras hacía todo esto cometió un error sorprendentemente vergonzoso mientras hablaba en un pub el Winson Bar de Dundag cuando confundió al equipo internacional de rugby de Nueva Zelanda conocido como los All Blacks por sus camisetas negras con los Blacks and Tans una odiada unidad policial de la época de la guerra de independencia de Irlanda con reputación de violencia su puta madre que perroso güey dijo escuchen es mortal ves esta corbata que tengo en un pub de Irlanda dijo esto muchachos presten atención ven esta corbata que tengo esta corbata de Trébol me nadió uno de estos muchachos aquí que es un gran jugador de rugby que venció a los Blacks and Tans la estrella de rugby Rock Kearney un pariente lejano de Biden estaba más que un poco perplejo por este momento terrible que el presidente se apresuró a corregir no podemos olvidar la hermosa siesta que se pegó en la COP 2026 hay un video seguro Román lo agregará que se volvió viral en las redes sociales en el que el presidente Biden es captado durmiendo en la conferencia sobre cambio climático COP26 en noviembre de 2021 yo quiero abogar en su favor ¿quién no se dormiría en una conferencia de cambio climático debe ser muy importante pero debe ser muy aburrido también pero ¿sabes quién no se debería dormir? el presidente de los Estados Unidos sí, no mames bueno en ese video parece quedarse dormido durante los comentarios de apertura de la cumbre recién empezaba ¡ah, no había empezado! ¡no! seas cabrón no mames con los ojos cerrados en un momento durante más de 20 segundos y finalmente y aquí vamos a pasar a que Roberto nos hable de Donald Trump les voy a contar las cosas que le han pasado buenas y malas más que nada malas en la guerra de Medio Oriente actual en diciembre pasado nuestro querido Joe Biden fue incapaz de recordar el nombre del grupo terrorista contra el que Israel lucha en Gaza y tropezó torpemente con sus palabras durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca nunca pudo decir jamás ¿ok? y además se le está criticando muy fuertemente y es uno de los elementos que no está usando Donald Trump pero que sí se está usando en general es el fracaso de la diplomacia de Biden para detener la destrucción que ha desencadenado Israel en la franja de Gaza y esto ya está pegando en la política estadounidense y le está pasando factura entre los votantes musulmanes que en general son demócratas en Gaza como sabemos las matanzas durante los ataques ya que no se pueden ver con ningún control militar de Israel y que son condena de muchos países del mundo y de la Unión Europea han alcanzado un hito sangriento hace unos días cuando en circunstancias que no están claras porque son contradictorias las versiones entre Hamas e Israel pero que sin lugar a dudas dan a entender que el ejército disparó cuando había personas desarmadas ocurrió la muerte de un montón de palestinos que intentaban conseguir comida Biden había anunciado que él iba a lograr un inminente toque de queda y tregua pero que no ha logrado nada Israel está sufriendo en este momento un aislamiento internacional por estos excesos que se ven día a día cuando se cumplen cinco meses de la guerra y Biden no parece reaccionar a esto aumentan las condenas de muchos países del mundo los esfuerzos de la Casa Blanca para alcanzar esta tregua entre Israel y las milicias palestinas de Hamas antes de que comience el Ramadán el 10 de marzo han sido torpedeados una y otra vez por ambas partes pero a quien debe preocupar que le torpedeen los intentos de paz a Biden son sus aliados que es Israel y no Hamas que es un grupo terrorista es decir no está logrando mostrar fuerza y está demostrando Netanyahu una vez más está demostrando que no le importa y eso a quien está perjudicando es a Biden en los Estados Unidos los bombardeos a ciudades gazatíes en las que se calcula que ha habido aproximadamente y de acuerdo a la Unión Europea 30.000 palestinos muertos y 60.000 heridos no han podido ser detenidos el alto representante para asuntos exteriores de la Unión Europea responsabiliza directamente a Israel y por detrás a los Estados Unidos que es el principal aliado y suministrador de buena parte de la munición que utiliza el ejército en esa ofensiva Biden tampoco quiso sumarse a la condena internacional de lo ocurrido en la última semana en Franja de Gaza con los palestinos que buscaban alimento indicando no conocemos todos los hechos esto lo dijo el embajador adjunto ante la ONU Robert Wood Estados Unidos vetó la declaración de condena presentada por Argelia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas los otros 14 miembros del Consejo de Seguridad respaldaron la declaración de Argelia que acusaba a Israel de atacar y matar intencionadamente a palestinos que pedían comida y Estados Unidos fue el único que vetó eso lo cual le llevó a tal reclamo dentro de los Estados Unidos y sobre todo de las comunidades judías de los Estados Unidos y musulmanas ambas que previamente habían dado apoyo a Joe Biden que el gobierno de los Estados Unidos intentó lavar la cara ¿viste cuando haces una cagada y después para salvarla haces otra cagada? bueno Biden mandó no pero siento que es algo que haría yo bueno Biden puso lo deben haber leído en los diarios esta semana en marcha un lanzamiento sobre Gaza de paquetes de alimentos y medicinas desde tres aviones militares es decir le da armamento a Netanyahu y por otro lado tira alimento con lo cual está demostrando que no logra que Netanyahu haga un alto el fuego esta operación fue criticada por organizaciones humanitarias por su poca eficacia es decir los alimentos y las medicinas no llegan muestra alguna y muestra alguna de las incongruencias de las relaciones entre Estados Unidos e Israel siendo Washington el primer garante de la seguridad israelí llama la atención que sus camiones con ayuda humanitaria tampoco puedan atravesar el bloqueo de alimentos es decir Netanyahu se está cagando en los Estados Unidos no le permite pasar los alimentos el ejército israelí no permite que pasen los camiones de los Estados Unidos y Estados Unidos tiene que terminar tirando comida desde aviones lo cual demuestra una fuerte debilidad de Joe Biden Trump no queda eximido y yo solo les voy a dar la furtilla del postre para que después Bobby nos cuente todo lo demás pero Trump ha demostrado un comportamiento muy contradictorio sobre Israel porque en su primer mandato se lo mostraba como un aliado muy fuerte de Israel incluso hasta dando a entender que pretendía mudar la embajada exacto pero por inquinas personales como todo lo que hace Donald Trump y no por una opinión de un ex jefe de Estado Trump ha criticado al primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu y ha alabado a los militantes de Hezbollah como muy listos buscando rédito de los atentados ocurridos el 7 de octubre diciendo que si él hubiera estado como presidente no hubieran ocurrido Trump está abiertamente en contra de Netanyahu porque se queja de que Netanyahu se haya retirado en el último momento y no se haya sumado al ataque aéreo estadounidense que mató al jefe de la inteligencia iraní Qasem Soleimani en Irak en el 2020 Trump ya había manifestado su enojo anteriormente por lo que entendía que era una deslealtad del líder israelí es decir su posición es respecto de Netanyahu pero bueno Trump ahora hace estas declaraciones que ofrecen una oportunidad a sus rivales del partido republicano quienes lo acusan de un comportamiento impropio de un potencial comandante en jefe después de que un aliado fuera atacado pensemos que esto lo dijo después de los ataques del 7 de octubre y antes de que ocurra todo lo que estamos viendo ahora pero Bobby es raro que Donald Trump se contradiga así eh si Donald Trump este tiene una gran costumbre de entrar en contradicciones y decir estupideces creo que la peor condición de la que sufre este señor es verborrea crónica no la peor condición de la que sufre es votos boludo porque esa la sufrimos todos pero bueno pues en el escenario internacional Trump no ha hecho tantas cosas como como Biden porque la mayoría de su política y desde campaña lo hizo así era hacia adentro de Estados Unidos obviamente se hizo un par de cagadas por ejemplo se hizo a Miggy y a mí de Kim Jong-un y lo invitó a Estados Unidos también de Vladimir Putin es bastante buen amigo con China a veces es amigo a veces es enemigo depende de qué humor lo agarren y cómo esté la cosa ese día entonces yo les voy a platicar un poquito más de cómo estuvo su mandato y sus cagadas hacia adentro entre las cosas que ha dicho porque justo esto que platicabas de Fox News me llamó mucho la atención de que le cuenten los resbalones a Joe Biden a mí se me hace muy llamativo que nadie lo haga con Trump porque Trump yo creo que para cada uno que haga Biden tenemos uno de Trump por ejemplo tenemos la vez que iba subiendo al avión con un paraguas y no supo cómo operar el complejo aparato que es un paraguas y lo abandonó afuera del avión de nuevo cosas que podrían pasarle al corsario yo ya no quiero hablar yo no voy a criticar a ninguno de los dos ¿quién no sabe cerrar un paraguas? pero es que es como a mí me pasaría eso por impulsividad así allá a la chingada por ansioso pues puede ser que haya sido algo así por ejemplo otra de las cosas que ha hecho Donald Trump no sé si es por su verborrea y esto de hablar hasta que dice alguna estupidez ha estado enfrascado en una guerra sin cuartel en contra de los excusados porque él dice que antes de su mandato los tenías que le tenías que bajar al agua unas 10 16 veces porque si no no se iba no se descargaban los desechos este ha dicho en algún momento que los cómo se llama las turbinas eólicas llegan a contaminar más que el carbón no seas mamón cuál es el argumento para asegurar prepárate porque ya viene el trasnochado en los comentarios que lo va a defender y va a decir que es así así que yo lo dejaría para eso porque ya va a venir alguno que va a decir eso por ejemplo cuando tuvimos toda esta crisis del COVID cuando estábamos buscando una cura Donald Trump dijo oye pero el el cloro el bleach este pues mata el COVID ¿no? oye tengo una muy buena idea güey ¿por qué no se lo inyectamos a la gente con COVID inyectemos los con cloro güey así se va a morir el COVID pues alguien volteó y le dijo señor presidente eso no es muy buena idea en otro punto había un huracán muy grande eso es como decir que hacer pozos petroleros es súper fácil y no tiene ciencia no güey espérate escucha esto en un punto ¿hay alguien que dijo eso? creo que sí ah mira es una persona joven no no pero lo escuchamos diario ok ok a la mañana ¿no? a la mañana antes de chismecitos sí sí la diurna le dicen a su programa algo así sí sí en otro punto venía una tormenta que iba a causar muchos destrozos y Donald Trump tuvo la fenomenal idea y le dijo a sus generoles ¿qué pasaría güey? si le echamos una bomba nuclear en el centro a esa tormenta no la no la eliminaría y pues no obviamente no la eliminaría pero bueno las mamadas que dicen Donald Trump y las veces que se traba hablando hubo una vez por ejemplo que también que un general lo tuvo que agarrar del bracito para que bajara una rampa ninguna de esas dentro de lo que estuve investigando ha sido de lo peor que hizo en su gobierno dentro de su gestión yo creo que para entender a Donald Trump sí tenemos que ver ahora sí como diría como la especialidad del corsario su infancia hay que entender un poquito su infancia Trump fue el cuarto de cinco hijos de Frederick Christ Trump y necesito que tomemos un momento para apreciar que el nombre en medio de su papá era Christ Cristo sí, sí es espectacular un tipazo ¿no? el padre de Trump sí se ve de dónde sacó los trucos pues justo la mamá de Trump era Mary McLeod nada más por mencionarla para empezar un dato de color el apellido Trump parece que en realidad viene del apellido alemán Trump entonces espero que lo cambiaron para que se escuchara más bonito y quedó Trump sí, sí, sí y pues mira a partir de la década de los 1920 Fred Trump empezó a construir diferentes desarrollos inmobiliarios muchos utilizando créditos del gobierno de lo que dice Vasco de que pues era medio una joyita pues él fue investigado por inflar los costos de sus construcciones para obtener más fondos del gobierno en un punto por ejemplo utilizó las utilidades que usó de una de estas operaciones para construir un centro comercial entonces de ahí fue saliendo la fortuna de la familia Trump pero además creo que hacía construcciones sociales y desalojaba a la gente contra la ley y tenía todo un equipo de desalojos ah, era pasadito de lanza era de esos ¿te acordás de la película Corsario? y viene al tema ¿te acordás de la película una que se llamaba creo que Milagro en la calle 8 o algo así que eran unos robotitos extraterrestres que venían a salvar a unos viejitos buenísima que un malo los quería desalojar de los edificios bueno eso es la familia Trump más o menos el malo que los quería desalojar a los viejitos de eso hacían así se hicieron ricos entre otras cosas sí 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 pues mira de esa escuela viene Trump de quienes construyen usando dinero que no es suyo y le usan estrategias de contabilidad para inflar números y eso es justo lo que aprendió Trump él se gradúa de la Universidad Estatal de Pensilvania en el 68 titulándose en economía y aquí ya podemos ver cómo él actúa porque ese mismo año también iba a conseguir un diagnóstico de espolones óseos en los talones diagnóstico que iba a impedir que fuera reclutado para pelear en Vietnam claro o sea básicamente el diagnóstico que es es que tiene unos huesitos en los talones y que eso le iba a impedir caminar o correr mucho en el terreno uno de esos diagnósticos que solo le dan a un rico en esas condiciones exactamente sí 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 y pues ya él aprovechó dijo ya no voy a ir a la guerra voy a ir a trabajar con mi papá entonces ya para la década de los 70s y 80s él ya empezaba a tener sus primeros negocios empezó ayudándole al papá aprendió cómo y ya empezó a jalar él invierte en hoteles y en propiedades residenciales de lujo por supuesto apoyándose en el dinero de su papá entre préstamos regalos favores políticos así fue como él empezó a hacer su fortuna vamos a saltar al año de 1979 cuando él se prepara para construir su afamada o infame Trump Tower porque aquí hay una anécdota que nos enseña como chance él es así no por viejito sino por porque es Trump cuento la anécdota que mientras él veía un modelo de la torre le dijo al equipo encargado de la maqueta que el edificio se veía pequeño a lo que le respondieron que la escala era correcta seguido de eso le preguntó al equipo si podían hacer el edificio más grande el equipo le dijo que no entonces Trump les dijo que hicieran la torre GM más pequeña Trump tomó un lápiz y dibujó una línea indicando el tamaño que quería que tuviera en la maqueta la torre de General Motors o sea la torre que ya existía para que parezca más grande la de él en el dibujo y el equipo cortó aproximadamente un tercio de la torre General Motors y por lo menos en la maqueta la Trump Tower quedó como la más alta en el vecindario pero tiene serios pedos psicológicos ese güey cabrón pues ahí te va güey porque en 1983 Donald construye ya ahora sí la Trump Tower en la avenida en la que es 56ta avenida edificio que iba a venir con el sello matemático de Trump según Trump y su organización el edificio tiene 68 pisos pero en realidad tiene 58 es un fenómeno que se repite casi cada que Trump toca cualquier edificio edificios a los que solo les hace alguna remodelación terminan con más pisos que antes mágicamente pero que tan grande era cuando decidió todo esto güey esto era en el 83 estaba bien joven güey sí aquí entra la máxima de Vasco sí la que yo leía al principio exacto y tu máxima que nos dijiste es un montón de que los viejos no se vuelven tercos por viejos sino porque toda su vida fueron unos pinches solo llegaron a viejos así exactamente sí totalmente y los viejos sabios que es lo que decía Dolina al principio solo son sabios porque eran sabios de jóvenes nada más la vejez no te da ni te quita te quita habilidades motrices y todo ya nos lo va a explicar Mauricio pero no otra cosa otros negocios en los que estuvo Trump que les voy a contar en Patreon negocios en los que inició y fracasó en todos los que siguen puso una aerolínea que volaba entre Nueva York Boston y Washington D.C. que tenía la palabra Trump y excusados de oro fracasó tuvo vodka tuvo un juego con Milton Bradley que no vendió ni un millón de unidades tuvo una una marca de cortes de carne puso una universidad con la que estafó a los este los participantes que después lo demandaron y era como una universidad de coaching o sea decía Trump University pero el título no servía para nada y costaba como 35 mil dólares más o menos todos los que salieron de ahí se fueron a Tulum además hay muchos testimonios y hay procesos legales que muestran como una de las cosas que más hacía Trump era contratar algún producto o servicio cuando él recibía lo que había contratado no pagaba entonces lo que seguía era ofrecerles un pago muchísimo menor a los proveedores y si no los amenazaba con acciones legales que para muchos proveedores iban a ser imposibles de pagar entonces accedían a cobrar muchísimo menos de lo que en los 2000 Trump se convirtió en la estrella de un show llamado The Apprentice en donde varios concursantes participaban por la oportunidad de convertirse en empleados de Trump esa era su frase yo con Trump despedía a uno de los participantes que perdía esa grandísima oportunidad se calcula que en este programa ganó unos 200 millones de dólares en unos 16 años era uno de los programas más vistos de los Estados Unidos y es lo que lo llevó a ser presidente dicen si porque él tenía esta fama de empresario celebridad como los que salen en Shark Tank de cuenta era Trump pero él era el único en ese programa estoy saltando un montón de detalles porque quería que conocieran su personalidad antes de la política él escribió un libro con un escritor fantasma creo que tiene varios libros y todos con escritores fantasma porque de los testimonios que tenemos es que Trump no lee ni en defensa propia pero bueno vámonos ya con su carrera política porque aquí continúan los focos rojos desde los 80 él coqueteaba con la idea de ser candidato a la presidencia pero nadie realmente lo tomaba en serio se empezó a involucrar más en la política en las elecciones de 2012 pero no como candidato sino como un tweet star porque frecuentemente tuiteaba sobre los sucesos actuales sobre todo lo que más hacía era decir que Obama no era un ciudadano americano por nacimiento él alimentaba esa teoría de la conspiración en junio 2015 él anunció su candidatura a los 69 años aproximadamente como el presidente más viejito de México platicamos hace rato Vasco por favor no te incendies te lo pido por luego ahora vos dale vos dale hagan como que no estoy inicia esta campaña con su popular slogan make America great again hacer América grande una vez más ah en esa primera campaña también ya tenía lo de desde ahí ya traía el discurso sí y es según lo que estuve leyendo es uno de los casos de marketing de color más exitosos del mundo porque veas una gorra roja y automáticamente pensadas en en su movimiento pero bueno o sea que el otro día lo recibió en la cumbre conservadora a a Milley es muy lamentable el video de Milley yendo a abrazar a Trump como si fuera su máximo ídolo es por favor véanlo si tienen oportunidad es muy lamentable la cara de Milley hello president big fan of yours big fan of yours exacto ah lo viste no no sé yo estoy improvisando bueno pero así fue y después él dice Milley también es maga make Argentina great again no que cringe no 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 wey sentiste el cringe en tu cuerpo chingada madre y la incomodidad sí terrible 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 pero bueno seguí perdón a ver bueno pues podemos seguir sobre la misma línea porque la plataforma de Donald Trump en estas elecciones y bueno en las que siguieron también fue construido sobre mensajes populistas en contra de empresas que tenían mano de obra en otros países en contra de los inmigrantes prometiendo acabar con el lobbying en Washington D.C. prometiendo una muralla en la frontera que sur que México iba a pagar y su estrategia fue autodenominarse como alguien externo a la política que iba a limpiar de corrupción al gobierno la campaña de Trump era de muchos slogans y él era él decía drain the swamp o sea drenar el pantano él decía que era la corrupción y que como él era el externo él lo iba a lograr y al principio nadie le daba mucha bola hasta el primer debate en donde destrozó a todos los oponentes porque en realidad en los debates no debatía los convertía en un roast y ahí destrozaba los o sea los empezaba a insultar y cuando los oponentes se salían de esta de esta batalla de datos y empezaban a entrarle a los insultos Trump es mejor insultando o sea Trump lleva más daños en Twitter entonces ahí los los destruía había hay un no y tiene entrenamiento en roast si lo han roasteado a él le escribieron guiones de roast él tiene un roast en en Comedy Central o sea él tiene entrenamiento en roast él sabe hacer eso seguramente lo asuraron hay un no me acuerdo qué comediante dice esto pero dice que creo que es Shane Gillis Shane Gillis dice que al único que no le pudo hacer esto fue a Joe Biden porque Joe Biden ni siquiera se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando Shane Gillis gran comediante vea su especial en YouTube y creo que en Netflix también su campaña estuvo plagada de controversia porque en Twitter la red social favorita de Trump frecuentemente hacía insultos raciales, sexistas y LGBT fóbicos a sus oponentes en un punto un líder del Ku Klux Klan, David Duke le dijo te pasaste verga no, no, no le dio su aprobación a Trump dijo hey, hey, todos del gorrito blanco, votemos por el señor de la peluca naranja y si hay muchos wey, todavía pues ahorita platicaremos un poquito más, tal vez no directamente Ku Klux Klan, pero pero gente que comparte esa línea y David Duke es un tipo muy poderoso lo fue muchos años, mueve mucha gente entonces como mueve mucha gente Trump nunca lo denunció ni pidió que no lo apoyara o sea, Trump no dijo nada se dejó querer se dejó querer sí, 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 para este momento se filtró la infame grabación de Grab Them By The Pussy Grab Them By The Pussy Grab Them By The Pussy en donde Trump comenta con otros hombres como él trataba a las participantes de los concursos de belleza de los que era dueño él y su organización me parece que es desde 2005 esta grabación después de esto una docena de mujeres lo denunciaron públicamente de haberlas acosado abusado sexualmente de ellas él aplicó la de yo tengo otros datos otro foco rojo fue que Trump nunca hizo públicas sus declaraciones fiscales que es más una costumbre que una ley entre los candidatos a la presidencia pero pues Trump dijo no, yo sí lo voy a hacer y nunca lo enseñó ahorita estamos viendo que está perdiendo un juicio en Nueva York justamente por manipulación de datos financieros para pagar poquitos impuestos pero obtener préstamos muy grandotes básicamente ok otra instancia en donde pasó algo similar a lo de David Duke es ya Trump gobernando él no pudo o no se animó a denunciar a los supremacistas cuando los nacionalistas blancos hicieron una protesta en contra del gran reemplazamiento y otras ideas conspiranoicas en Charlottesville justo hablando de lo que preguntabas Corsario aquí los nacionalistas blancos se juntaron y hicieron esta marcha que se llamaba Unite the Right o sea unir a la derecha y tomaron sus antorchas Tiki estas que compras en Hope Depot diferentes armas hechizas y se lanzaron a la protesta pero hubo un grupo de contraprotestantes y pues se armaron los vergazos y se estaban tirando de golpes y hubo un momento en donde un coche se lanzó en contra de unos contraprotestantes y atropelló varios hiriendo más o menos una docena y mató a una persona Trump como respuesta a esto dijo que la culpa era de todos y que había buenas personas en ambos lados incluso del lado de los supremacistas blancos y aquí viene el primer escándalo fuerte de Trump porque hasta ahorita estamos en pañales Rusia como Biden así has visto los pantalones de Trump yo creo que como Trump también uno de los yo creo que el mejor apodo que le han puesto en internet y no sé por qué no pegó era Diaper Don o sea Donald en pañales la intervención rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos fue en 2016 involucró una serie de tácticas cibernéticas de desinformación por ejemplo agentes rusos llevaron a cabo operaciones cibernéticas dirigidas a varios objetivos incluyendo el Comité Nacional Demócrata y la campaña presidencial de Hillary Clinton en particular el grupo de piratas informáticos conocido como Fancy Bear esto ya lo habíamos platicado en uno de los episodios exclusivos de Podimo vinculado con la inteligencia militar rusa con los correos electrónicos de la Convención Demócrata y del presidente de campaña de Clinton John Podesta estos correos electrónicos posteriormente se filtraron a Wikileaks y otros medios hubo una campaña de desinformación en redes sociales esta fue muy mediática que utilizaron Facebook Twitter y Youtube para difundir desinformación y propaganda si terminó teniendo que declarar los dueños de todos esos grupos por todo lo que había pasado en esa manipulación ante el Congreso y todo si 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 justo y pues hay varias pruebas de que hay un nexo entre la organización de Trump y la campaña de Trump y los rusos por ejemplo varios miembros del equipo de campaña de Trump estuvieron en contacto y esto está probado con individuos rusos en 2016 por ejemplo Paul Manafort está probadísimo y él era el jefe de la campaña en este hackeo que les digo del DNC y de la campaña de Clinton la inteligencia estadounidense concluyó que Rusia fue el responsable del hackeo y todo este hackeo y los correos que se filtraron fueron de los factores que le ayudaron a Trump para darle la vuelta a las encuestas en un inicio Clinton era la que iba arriba y con esto le dio la vuelta también este varios miembros del equipo de Trump e incluso sus hijos tuvieron contacto con diferentes personas funcionarios rusos de esto hubo un juicio y se declaró que no había suficiente evidencia para proceder entonces pues quedó ahí pero si hay evidencia de que existe que existió un tipo de contacto entre los rusos y entre Donald Trump el siguiente escándalo del que les quiero platicar fue el escándalo que tuvo con Ucrania que surgió en 2019 esto fue a partir de que empezó la guerra entre Rusia con Ucrania empieza el conflicto entre Rusia con Ucrania el Congreso de Estados Unidos decide mandar ayuda militar por casi 400 millones de dólares a Ucrania pero Donald Trump dice espérame un segundín no mandes eso yo tengo que hablar primero con estos flacos entonces él levanta el teléfono y tenemos una transcripción que salió a partir de la presión política en donde se lee como Trump habla por media hora con Volodymyr Zelensky el presidente de Ucrania y le dice oye yo si te quiero mandar estas estas cosas militares esta ayuda pero necesito un favorcito necesito que investigues al hijo de Joe Biden y ahí a Hunter Biden y a Joe Biden porque Hunter trabajó en una empresa que tenía sede en Ucrania en un momento entonces él condicionó una ayuda internacional aprobada ni siquiera por la presidencia sino aprobada por otro abrazo del gobierno y estaba condicionando y estaba entonces condicionando ayuda militar para obtener beneficio políticos para él exacto lo que lo que decían en este en el juicio político que surgió a partir de esto es que se tenía que aprobar un quid pro quo o sea que Trump estaba pidiendo una cosa a cambio de él dar otra que para mí en la transcripción es súper clara pero este juicio político lo llevó el Senado de Estados Unidos en ese momento dominado por los republicanos y que cuál creen que fue el resultado lo exigente no pudieron demostrar las circunstancias de tiempo modo y lugar ya que está de moda qué fuerte por serio dijeron que una niña de cuatro vamos un poquito más adelante hay bastantes más escándalos estoy intentando darles los más jugosos vos tranquilo que al público le gustan los episodios largos así que no te preocupes ¿sabes a quién no le gustan? a Román no importa en 2020 suceden las elecciones presidenciales una vez más Trump había tenido una respuesta pobre al COVID después esto le benefició a Biden porque tuvo de las mejores recuperaciones pero muchísima gente perdió la vida de lo que los críticos de Trump creen que hizo bien es que logró hasta cierto punto mantener la inercia económica que se había generado en la segunda gestión de Obama entonces tenía sus cosas buenas sus cosas malas pero llega la elección y a la hora de contar los votos el señor Trump pierde pero pero él antes de que salgan los conteos oficiales se declara ganador se cae el sistema y no pues eso eso él quería que se pensara que había problemas con las máquinas de conteos empezó una campaña gigante de desinformación en la que decían que habían camionetas llegando a entregar cajas que la gente estaba votando dos o tres veces puso en duda por primera vez en la historia la selección de los Estados Unidos algo que nunca se ha discutido y sin ninguna evidencia además es correcto es correcta no y además de que sin ninguna evidencia bueno o a raíz de que no tenía evidencia cuando él lleva este caso a la corte pues pierde no lo puede probar en ninguna de las cortes y pues ahí tenía Rudy Giuliani ex ex ¿cómo se llama? ex alcalde de Nueva York ex ser humano por lo que queda ahora ex ser humano porque después se empezó a derretir sí lo vieron el otro día que llegó con los pantalones abiertos a declarar no para mí mi mejor la mejor anécdota de Rudy Giuliani es cuando se empezó a pedorear en una audiencia y bueno este es el principio la desinformación él desde sus cuentas empieza a decir que no que hay un fraude que en diferentes lugares hay hay una manipulación manda a sus abogados a intentar litigar esto por la vía legal pero sus aliados empiezan a hacer planes un poquito más nefastos por ejemplo en Filadelfia Donald Trump decide tomar el teléfono y decirle a uno de los funcionarios que él solo necesitaba que lo ayudara a hago comillas para los que no me están viendo encontrar cierta cantidad de votos a encontrarlos así y entonces y era justo la cantidad que él necesitaba para ganar Dios es que yo gané yo gané solo necesito encontrar estos votos yo gané pero esos votos no aparecen ajá eso y eso está grabado y ahorita se está preparando un juicio por eso hubo otro esquema en donde Trump y su equipo prepararon en las elecciones gringas no es de que se cuentan los votos y ya quedó el ganador hay un proceso formal en donde ciertos funcionarios tienen que ir a a someter a meter el voto de la gente que representan para que se consuma la elección es un sistema de electores en realidad no se vota directamente a los candidatos sino que se votan electores los electores después confirman o no el voto de la mayoría pero es un sistema de votación indirecta en el cual lo que se eligen es electores no al presidente sí 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 entonces lo que hizo Trump y lo que hizo su equipo fue preparar equipos alternos de electores que intentaron suplantar a los electores legítimos para en las elecciones votar por Trump me está jodiendo eso está probado te lo prometo y hay procesos legales en contra de los que intentaron esto los van a refundir en la cárcel a todos bueno si queda Trump probablemente los perdonen pero esperemos que no también otro de los esquemas que intentaron bueno nombró a la mitad de la corte suprema a él así que yo creo que tiene bastante a favor a menos que los despida no se tenga esa facultad este también presionó al vicepresidente Mike Pence porque el vicepresidente dentro del proceso formal tiene que certificar los resultados del colegio electoral en el congreso y esto iba a ser el 6 de enero de 2021 y aquí viene el incidente en el Capitolio esto si todos lo vimos en todos lados el cabeza de búfalo si 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 el como era el Q Shaman Q Shaman si el Shaman Q este incidente fue este mismo día 6 de enero de 2021 en el que se iba a certificar la elección pues Trump decidió hacer un mitin inocente no lo estuvo anunciando desde antes tuvo una retórica inflamatoria que durante semanas y meses antes de esta fecha él y sus aliados políticos lanzaron una serie de afirmaciones infundadas y falsas sobre un supuesto el supuesto fraude Trump continuó afirmando sin evidencia creíble que la elección fue robada y que la victoria le pertenecía a él y este uso mensajes como nos van a oír vamos a ahora vamos juntos todos a hizo una gira por todo el país nombrándose el presidente del país o eso no lo hizo él el presidente legítimo eso lo hizo Trump alguien lo hizo no me acuerdo creo que sí creo que sí alguien del consejo de ancianos alguien lo hizo alguien lo hizo entonces pues justo llamó a la gente a luchar y a salvar a su país y este y pues él se fue a la Casa Blanca si no me equivoco y desde la Casa Blanca existen reportes de que él tenía la tele él estaba viendo lo que estaba pasando los reportes dicen que él estaba feliz ante los ataques que él presenciaba y mientras tanto sus redes sociales estaban prendidas fuego de legisladores de personas de gente cercana que le suplicaba que mandara a la Guardia Nacional y Trump no contestaba no contestaba mientras el ataque seguía esto fue clave porque varias personas perdieron la vida en este ataque un montón salieron heridos y pues terminó en que no sé cómo le hicieron pero lo convencieron de mandar a la Guardia Nacional llegó la Guardia Nacional arrestaron un montón de gente y así se terminó eso y pues se terminó en otro juicio político en el que de nuevo el Senado declaró que no iba a procesar a Trump porque pues no porque somos republicanos ¿no? y y perro no come perro básicamente entonces yo creo que se puede hacer el caso de que Trump ya venía malo de fábrica y será un malo tonto pero venía es malo desde chiquito no tiene que ver la edad eso sí 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 hay muchísimos más casos otro que les quiero contar en Patreon es el caso de como él su incapacidad de quedarse callado hizo que difamara a la escritora E. Jean Carroll de quien ella declaró en un libro que él abusó sexualmente de ella ya había prescrito el delito pero al salir el libro él dice no no ella ella está mintiendo lo hace por fama entonces ahí ella lo demanda por difamación no por la violación sino por difamación y pues con eso lo atora legalmente le debe más de 80 millones de dólares en este momento Trump y todo por no poderse quedar callado este también se los cuento en Patreon ok pero como que opinan de Donald Trump que la elección es entre un señor que claramente está perdiendo algunas condiciones mentales y un tremendo hijo uno que la plaza perdió desde chiquito tremendo hijo de puta que probablemente o sea va a tener la misma edad que tiene Biden ahora muy pronto o sea tampoco podemos exhibir lo de lo otro pero que triste que la primer democracia moderna del mundo tenga estos dos que no puede haber una persona de hecho Nikki Haley ha dicho que si alguno de los dos baja el geronte que tiene de candidato alguno de los dos partidos gana la elección el que va si pusieran por ejemplo a Pete Buttigieg yo creo que él ganaría durísimo pero no sé hay un tallor que hay temas de orgullo temas de no puedes no puedes quitar al que lleva más años no pero si presentara a Kamala Harris si él se bajara y fuera Kamala Kamala Harris arrasaría pero creo que estaría bueno ver que nos cuenta Mauricio sobre la vejez y el deterioro cognitivo y que después el corsario nos cuente por qué hay esa tendencia a elegir ancianos ¿no? ok pues vamos con Mauricio y corre videotape corre videotape qué tal mis queridísimos herejes los saluda el doctor Mauricio González López del canal de Neurosapiens y si es la primera vez que se topan con mi carita en la red pues les platico que soy psicólogo y neurocientífico y que además de mis actividades de investigación y de docencia pues disfruto mucho la parte de la divulgación científica cuando lo ajetreado de la vida me lo permite y bueno el día de hoy vine así de rápido por invitación de mi amigo personal Bobby para platicarles sobre el envejecimiento cognitivo y bueno así como la mayoría de nuestros órganos van perdiendo sus capacidades funcionales a medida que envejecemos el cerebro no es la excepción de hecho cuando nosotros envejecemos pues nuestro funcionamiento cognitivo en general va sufriendo un deterioro el cual se puede manifestar de diferentes maneras pero principalmente como un decremento en nuestra capacidad de aprendizaje en nuestra capacidad de memoria en nuestras capacidades atencionales la toma de decisiones la velocidad con la que procesamos la información la percepción como tal de diferentes modalidades sensoriales como la visión la audición entre todas las demás y la coordinación motora de hecho en esta figura que les estoy poniendo por acá que es una revisión ya algo viejita pero a mí me parece muy ilustrativa se muestra como a medida que envejecemos pues va habiendo un deterioro en la mayoría de estos procesos cognitivos y esto es muy relevante porque ya de por sí el envejecimiento es un factor de riesgo para el desarrollo de muchas enfermedades relacionadas con la edad incluidos los trastornos neurodegenerativos y la verdad es que es muy difícil separar aquello que es los efectos del envejecimiento normal si es que hay tal cosa de aquellos que son debidos a procesos patológicos especialmente cuando consideramos los mecanismos celulares que subyacen a estos problemas entonces el deterioro cognitivo que acompaña a la edad además se ha visto en estudios tanto con humanos como con otros animales que está asociado a la pérdida de las capacidades motoras o a la pérdida de la coordinación motora y esto bueno pues va teniendo un impacto sobre la sensación de independencia de los organismos y de la calidad de vida este deterioro cognitivo asociado a la edad se ha asociado además con cambios en el sistema nervioso central que involucran principalmente a la corteza prefrontal que es la región de acá adelante del cerebro y al hipocampo se han hecho estudios en individuos desde los 26 hasta los 106 años de edad donde lo que se hace es un perfil transcripcional ¿qué quiere decir esto? que se ve cuáles son los genes que están expresados y lo que han encontrado en estos estudios es que a partir de los 40 años de edad se reduce la expresión de algunos genes que juegan un rol muy importante en la función sináptica es decir en cómo se comunican las neuronas así como en la plasticidad neuronal que es pues el fenómeno que subyace al aprendizaje y a la memoria y que son dos procesos que además están bastante afectados durante la vejez entre algunos otros procesos celulares que empiezan a fallar cuando envejecemos y esto sucede también en las neuronas son disfunciones en las mitocondrias la acumulación de proteínas dañadas así como desregulaciones en el metabolismo energético en la reparación del ADN y también procesos inflamatorios de hecho la enfermedad de Alzheimer que es la forma más común de demencia pues se debe precisamente a la acumulación de proteínas que forman lo que se llaman placas seniles y que resultan dañinas para las neuronas y esto va pues matando al tejido neuronal pero como les decía hace un momento es muy difícil poder separar cuáles procesos son específicamente patológicos y cuáles procesos se deben directamente al proceso de envejecimiento cualquiera que sea el caso sabemos que la vejez está acompañada de un déficit en la mayoría de los procesos cognitivos y que este déficit pues va a impactar a los procesos superiores como la toma de decisiones la planeación y en última instancia pues a todas las formas de comportarse de la persona buenísimo mensaje de nuestro amigo Mauricio vayan a seguir la Neurosapiens creo que estuvo muy bonito a mí me gustó que hasta gráficas puso sí se tomó un trabajo muy muy fuerte está muy bueno la verdad así que síganlo en su podcast en sus canales y vean el episodio que estuvo con nosotros también que está muy bueno pero Corsario ¿qué pasa con la ancianidad la elección el respeto y todo esto? porque porque no son los únicos casos ahora antes de terminar vamos a contar un par de casos más de México de Argentina no son los únicos casos hay muchos el presidente de China tiene más de 70 años Fidel Castro gobernó hasta el final de sus días es algo muy 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 como decíamos el presidente de Irlanda el presidente de Portugal tiene creo que 78 años es decir que no todos lo hacen mal hay algunos que lo hacen bien pero el punto es la edad exacto es porque mantienen si bien hablamos de dos lugares como Cuba y China donde no se vota la realidad es que mantenían mucho apoyo popular ¿qué es lo que pasa con la ancianidad y todo esto y el respeto y el apoyo? híjole pues mira cuando revisamos las 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 formas de jerarquía social antigua siempre nos topamos que pues desde hace mucho tiempo las sociedades humanas han reservado ese lugar ¿no? especial de honor a los adultos mayores en principio porque pues eran quienes de alguna u otra forma en los que se depositaba toda la tradición oral ¿no? cuando la escritura faltaba pues era la gran memoria de la tribu esto aunado a un evento que ha cautivado al ser humano durante mucho tiempo que es pues el camino a la muerte el vínculo que existe entre la existencia la sabiduría y el culto a la muerte jugaba como que un papel primordial y yo pienso que pues es importante traer a la mesa esto porque en aquellos tiempos la muerte podía llegar mucho antes de lo que hoy en día ¿no? y es probable que los viejos de aquellos años no fueran realmente tan viejos como en el día de hoy tal vez de ahí que el deterioro cognitivo no fuera pues tal vez tan grave y esto pudiera cumplir una pues una real antesala a la sabiduría que les daba toda la experiencia que habían reunido a lo largo de su vida ahora los estudios modernos nos dejan ver que los los enterramientos en la época prehistórica hablaban de la especial veneración hacia los mayores hacia los adultos mayores y del lugar preponderante que ocupaban en nuestras sociedades en muchas sociedades de hecho entendidos incluso como guardianes chamánicos de la tribu a los que se les debía un cierto tipo de respeto pues iban a ser figuras semidivinas si le podemos decir así esto puede explicar por qué las religiones actuales o las religiones que fueron naciendo con la proto historia pues le fueron dando este tipo de valor casi espiritual a la edad avanzada y lo vemos actualmente yo les comentaba hace rato que cuando empecé a hacer como que algo de investigación empecé a buscar qué comunidades actuales todavía jugaban con esto hay bastantes en México hay en Chiapas y en Oaxaca todavía de hecho se han hecho estudios etnográficos muy interesantes pero bueno el punto aquí es que que este tipo de circunstancias fueron forjando de alguna manera y como lo vamos a ver vamos a platicar ahorita pues toda la política mundial lo que iba a ser la política mundial que todavía hoy sigue siendo bastante respetada estos caminos que fueron forjados en esos tiempos también hay que destacar que ya en la época histórica existe una especial relevancia de los consejos de ancianos para el desarrollo sociopolítico de las primeras ciudades de occidente tenemos pues los grandes imperios del antiguo oriente marcados por la constante asociación entre lo político y lo religioso como figuras como la de en sí o el príncipe sacerdote del creciente fértil o la de faraón como representante de la divinidad en el país del nilo y es que es indiscutible también que este gran salto en la historia política de la humanidad se dio en el marco del antiguo ejeo con la aparición de una forma de gobierno que ponía en el centro a los ciudadanos y construyó la política de abajo para arriba partiendo desde las familias tales así como pues Grecia la polis griega la ciudad de estado se basaba en la unión de iguales de terratenientes o granjeros con lotes de tierras variables en extensión que decidían unirse en defensa de sus intereses particulares y comunes creando una entidad política pero aquí en la ciudad griega pese a que las magistraturas más importantes el apogeo del poder político que alcanzaban los 30 años también confería un papel muy importante a los mayores y esta hacienda familiar los oicos que a veces unía una familia extensa a menudo se atestiguaba la convivencia de dos cabezas de familia y esto lo vamos a ver mucho no solo en Grecia sino en todo lo que ocurrió después que era el joven y el anciano ok el joven el joven era el que controlaba la guerra y cuando este se iba quedaba el anciano controlando la política claro y esto lo vamos a ver muchísimo incluso en Roma no todo toda esta idea del senado que pues solo la palabra senado ya te habla de a qué se refería no era prácticamente un consejo de ancianos claro la sanitud exacto entonces pues bueno les digo esta este juego de de cabezas de familia que se jugaba entre un joven y un adulto mayor fue marcando el camino no entonces les digo este esta gestión política en las asambleas que hacía el la persona mayor mientras que las ciudadanas también se quedaban administrando la hacienda familiar es como las presentaron muchas bases la doble prestación del varón en política y militar siempre se se repartía siempre entre entre mayores y jóvenes también también hay muchos testimonios sobre el cuidado y el respeto de los mayores en la antigua Grecia cuando algunas figuras emblemáticas de la sabiduría y la literatura llegaron a su apogeo llegaron a alcanzar edades muy avanzadas de unos 90 años y también este pues fueron figuras básicas en la cultura en la cultura griega entonces todo esto que vemos me puse como a revisar un poco en la en cómo se llevaba no sólo en Grecia sino en lugares mucho más remotos que pudieran de alguna manera darnos un reflejo de lo que ocurría en otras civilizaciones y entonces llegué a México y en México me empecé a empecé a leer algunas cosas de los estudios que hay en las comunidades indígenas del sur les comentaba hace rato que Chiapas y Oaxaca en Chiapas y Oaxaca hay varias hay varias comunidades que se manejan con un consejo de ancianos y te postulaste no todavía no ok él ganó por está pasado de edad y está me dijeron que estaba muy grande porque usaba triple doble y este y pues toda esta idea de que el ser humano encuentra en el anciano pues toda esa sabiduría que a lo largo de los años pues le ha dado la experiencia parte mucho del por qué la gente hoy en día sigue pensando que una persona adulta por el simple hecho de serlo tiene experiencia claro o tiene esta paz paz mental para enfrentar los problemas y sabiduría no sabiduría y todo esto y creo que además de eso en occidente y en las y en los países que son mucho más religiosos que otros esto se presta más claro hace rato estábamos hablando de los países de oriente bueno en oriente de alguna otra manera la las ideas religiosas están presentes y entonces encuentran en ellas esta justificación para seguir perpetuando que las que las personas mayores se mantengan en el poder y darle esta idea de de él es el vejez sabiduría igual a sabiduría y bueno pues también está el otro lado que hoy en día muchos de los países que están emergiendo o muchos de los países que juegan un papel importante en la política mundial tienen también esta idea de que el joven es importante en la política y entonces se está viviendo como una lucha una lucha ideológica en donde pareciera ser que el anciano está siendo rezagado y entra como que la la otra la vertiente que nos que nos han ido inculcando en cuanto a religión historia y todo que el el anciano es sabio entonces termina termina siendo una lucha ideológica que a veces lleva al poder a personas de avanzada edad como lo que estamos viendo ahorita sí 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 y no son casos aislados como decíamos no hay muchos candidatos muy mayores en muchos países y lo que vos decís de mientras más religiosos o más la influencia católica más lo podés ver no el presidente de Italia si bien la primer ministro tiene si bien la primer ministro tiene 43 con ideas de 150 años el presidente tiene 83 años lo que decíamos de Irlanda eso eso ocurre y Estados Unidos no nos olvidemos la profunda influencia religiosa entonces no es raro volviendo a eso y pienso también que juega un papel primordial la construcción de nuestro sistema legal de dónde vienen de dónde vienen todas nuestras nuestras bases jurídicas parten de Roma y en Roma y además Roma pues parte casi toda de Grecia entonces esta corriente se ha venido llevando y se ha arrastrado hasta llegar a nosotros tanto desde el mundo político como desde el mundo religioso porque en algún punto fueron lo mismo sí pero también sabes que siento que hay algo como muy no sé si lógico no sé si muy tonto pero la política basada en el sistema griego y el sistema romano es una escalera o sea el que empieza a involucrarse tiene que empezar desde abajo y empezar a ganar seguidores y quién tiene más tiempo escalando esa escalera política pues los viejos sí eso es verdad pero pensemos que es cierto lo que vos decís pero esto es un fenómeno nuevo igualmente porque si vos mirás los presidentes de los Estados Unidos de todo el siglo XX y los del siglo XXI es un fenómeno nuevo tener candidatos tan viejos vos mirás Obama Bill Clinton George Bush padre cuando fue presidente era un tipo joven George Bush hijo cuando fue presidente era un tipo joven Jimmy Carter era un tipo joven entonces vos tenés no es que siempre ha pasado yo lo vería más por el lado que dice el corsario de de mientras más la religión influye porque en Estados Unidos la influencia religiosa es hoy más fuerte que nunca vos tenés alguna duda de que los líderes evangélicos que apoyan a Trump no les encanta que sea un un hombre grande y le tendrían desconfianza si fuera un tipo joven y que ahora el peligro es cómo ahogás a la democracia en eso porque evidentemente si en estos cuatro años los republicanos no pudieron construir un candidato más joven uno de los dos partidos más poderosos de los Estados Unidos no pudo construir una alternativa real a Donald Trump no la pudo construir y además algo que quiero poner al margen de lo que Bobby decía es que recuerda que en esos tiempos el anciano era impuesto o sea no era escogido era ah llegaste a esta edad y has estado felicidades tú estás tú eres parte del Senado y ahora de lo que habla Vasco es el fenómeno de que habla Vasco es que se están escogiendo o sea si es si es algo distinto o sea si es en lo que está ocurriendo ahorita si bien trae una cola muy antigua histórica y todo lo que quieras política si es un evento muy muy para mí muy de raíz religiosa el hecho de que estén en el poder este tipo de personas o que se vendan más fácil que sea más fácil transmitirle al público y más a un público religioso a un público este sectario o lo que tú quieras este la idea de que el mejor es el más viejo sí pero sabes que también bueno nada más para contrarrestar un poquito el punto de Vasco ok en los líderes dale que sí son en Estados Unidos sobre todo vienen siendo un poquito más jóvenes pero creo que en otra parte del liderazgo político sí vemos ese fenómeno sobre todo si queremos hablar de Estados Unidos en el Senado ah como se llama ese personaje que te encanta el que acaba de renunciar lo amo Mitch McConnell lo han visto tiene como 90 años pone el video de cuando a Mitch McConnell se le reinició el Windows ya dos veces hablando o sea pero cuántos hay como ese el de Utah también duró un montón de años y que toman el poder en algún este como senador en algún estado o en el Congreso y no lo sueltan y creo que en México también y no también pasa eso y creo que también puede ser un fenómeno bueno McCain tenía como 90 años también era un fenómeno pero era muy grande exactamente sí entonces también puede ser un tal vez no con Trump porque él sí viene de afuera pero podría ser como una consecuencia de que esta clase política dijera ay bueno ya nos hartamos de los externos vamos a solo darle liderazgo a quienes sean los nuestros puede ser pero no descarto tu hipótesis sí sí yo creo que juega un poco de todo pero es verdad es verdad lo que decís es verdad lo que decís sí debe de ser multifactorial no creo que sea así como que una cosa y ya debe de haber más ahí pero definitivamente nuestra historia y lo que hemos sido pues mamando desde hace mucho tiempo nos lleva a actuar de una manera específica y que sea más fácil pues venderle la idea a la gente yo les tengo una pregunta filosófica a ambas este no sé si vieron pero en Estados Unidos la cuestión de la salud cerebral y mental del presidente es una cuestión muy opaca por ejemplo hubo un momento en el que en el que Trump se hizo como un chequeo de rutina pero con su doctor personal y publicó hizo público estoy de huevos güey puso que ni siquiera tiene sobrepeso o sea quedó abajito de sobrepeso cuando cualquiera no o sea puso puede darse cuenta cualquiera que lo ve puede darse cuenta que usa un traje del muñeco de Michelin o está gordísimo el doctor Simi si no entonces bueno eso en la parte cognitiva sale como si fuera el doctor Charles Xavier o sea y de Joe Biden no hay esos datos tampoco y de AMLO por hablar de nuestro país no existe esa transparencia entonces la pregunta filosófica es ¿creen que debería de existir esa transparencia o nos arriesgamos buscando esa transparencia a ser capacitistas y gerontofóbicos? yo creo que si vas a exigir eso hay que exigírselo a todos y no solo a una determinada edad me parece sí porque hay gente joven con pedos suertes por ejemplo lo que lo que platicaba le pregunté a nuestro amigo personal Kike Vázquez si esto caería podría causar cierto capacitismo si algún candidato tuviera una neurodivergencia políticamente se lo acaban o sea dale que un candidato estuviera en el espectro del autismo ya sería para siempre el estigmatizado por autismo y perdería no sé entonces ¿sí vos decís? sí imagínate imagínate que Trump tuviera que debatir con un candidato que estuviera diagnosticado con autismo lo hace pedazos sí puede ser ni siquiera por la capacidad de debatir del candidato hipotético en el espectro del autismo por la capacidad de Trump pero quizás la sociedad lo hace pedazos por pegarle a ese candidato también puede ser también puede ser pero ojo ahí porque hay límites me parece que Trump pelea desde un lugar de yo soy el rebelde independiente que le pego al establishment si eso lo hiciera contra una persona con una discapacidad o que se encontrara dentro del espectro autista me parece que no le resultaría tan impune y tan fácil no sé pero ya lo ha hecho hubo una vez que un periodista me parece que en silla de ruedas lo criticó no me acuerdo que dijo e hizo una imitación del periodista fue muy fuerte y no tuvo consecuencias políticas por eso bueno pero no era una oposición había una divergencia de una diferencia de poder de ejercicio de poder no sé me parece un poco contrafáctico pero es difícil saberlo sí puede ser que sí puede ser que sí puede ser que sí este no no estoy tan seguro no me gustaría verlo definitivamente ojalá que no pase no quiero comprobarlo pero escúchame México quitando a los actuales tuvo presidentes ancianos Roberto bienvenidos a la séptima hora de este programa en esta en esta ¿cuántos comentarios tiene que haber que te diga me encantan los episodios largos para que vos sigas insistiendo con eso yo sé que tanto la audiencia como tú les pasa este lo mismo y pues a la larga te acostumbres ok ok que más escucho eso a la corta nunca exactamente les voy a platicar de Victoriano Huerta ¿por qué de Victoriano Huerta? porque es el presidente porque es el Donald Trump mexicano es el presidente ese güey llegó averiado ahí ya es el presidente mexicano que duró más de dos días más viejito ok porque hay uno más pero solo duró dos días entonces ¿quién fue Victoriano Huerta? fue un general y político mexicano que desempoñó un papel destacado durante un periodo turbulento le podremos llamar así en la historia de México por decirlo menos que puede ir a ver el episodio revolución mexicana de herejes es gran episodio altamente recomendado él nace un 23 de marzo de 1845 en Colotlán Jalisco y se muere hasta 1916 pero ahí se muere en El Paso, Texas un saludo a Producciones Sin Contexto Huerta alcanzó el rango de general en el ejército mexicano y ocupó varios cargos militares y políticos a lo largo de su carrera y en 1913 durante la revolución mexicana Huerta participó en un golpe de estado en contra del presidente Francisco I. Madero y su vicepresidente Pino Suárez nuestro presidente I. Madero famoso espiritista y chico fresa de la revolución mexicana pues hasta ahí se le acabó el mandato que pues no este golpe resulta la destitución y posterior asesinato de ambos líderes Huerta fue toma la presidencia y fue presidente de México desde el 19 de febrero de 1913 hasta el 15 de julio de 1914 cuando él toma la presidencia tenía 67 años de que en que consistió este el gobierno de este señor pues por el autoritarismo y la represión fue caracterizado por varia polémica varia controversia vamos a revisar para empezar ya lo mencioné golpe de estado entonces empezamos con el pie izquierdo un gobierno dictatorial pues él se autoproclama presidente establece un régimen en México en donde él era confirmando una vez más que todos los calvos son malos ¿no? los calvos viejos suprimió libertades civiles y políticas persiguió a los opositores políticos censuró a la prensa ¿no? o sea dijeron Porfirio eres tú nos dio ese momento de Antonego ¿qué? ¿otra vez? utilizó la fuerza militar para reprimir a esta oposición hubieron arrestos arbitrarios torturas ejecuciones sumarias de opositores la violencia política y la inestabilidad aumentaron durante su mandato lo que exacerbó las tensiones sociales y políticas en el país el gobierno de Huerta fue ampliamente condenado por la comunidad internacional debido a su ilegitimidad y su historial de abusos contra los derechos humanos varios países incluidos Estados Unidos retiraron su reconocimiento al gobierno de Huerta y apoyaron a los rebeldes constitucionalistas liderados por Venustiano Carranza pues él renuncia y queda en el exilio debido a la creciente presión interna y externa él dice yo ya no puedo más aquí les dejo su desmadre y renuncia a la presidencia en julio de 1914 huyendo del país ok su renuncia marcó el fin el fin de este este controvertido mandato aunque la violencia y la inestabilidad continuaron en nuestro país durante varios años más hasta ahora como parte hasta ahora si no mames todavía no terminan maldita sea Huerta es tu culpa no importa cuando estén escuchando este episodio si son entonces si son mis nietos que vinieron a ver ay el abuelo hacía un podcast sigue la inestabilidad en Latinoamérica no se preocupen sorpresa cuando encuentran este podcast en una cápsula del tiempo en 3000 años tal vez siga esa violencia existió un México van a decir y esa era la camiseta que usaban eso es lo que es ahora el cráter el cráter donde se oyen corridos tumbados es eso como le hacían para meterse en esa pantallita bueno si ya no va a existir nivel eso no lo entendés vos ahora no y yo les voy a contar para Patreon yo les voy a contar para Patreon porque si no Bobby se queja que el episodio es largo cuéntenos si les gustan largos o cortos pero yo les voy a contar para Patreon sobre la tercera presidencia de Juan Domingo Perón el probablemente presidente más famoso de la historia argentina que asumió su última presidencia cuando tenía casi 80 años y les voy a contar un dato muy interesante de cómo la edad de Perón estaba falsificada y en realidad era casi dos años más grande de lo que decía que era cuando asumió bueno toda su vida pero en particular cuando asumió esa tercera presidencia y cómo el hecho de que fuera tan grande fue definitorio para el resto de la historia argentina para los 30.000 desaparecidos para la dictadura militar y todo lo que ocurrió después porque era tan grande que al año de asumir se murió o sea no llegó ni siquiera al año entonces cómo fue definitorio porque él venía de mucho más sí esta vez mucho más filosófico y profundo en sus miradas de la política pero también venía demasiado viejo y tomó muchas malas decisiones se asesoró por gente muy muy nefasta y se terminó muriendo y eso marcó lo que ocurrió en los 40 años siguientes de la Argentina así que eso se los voy a contar para Patreon pero es una historia muy interesante así que suscríbanse porque 2024 es el año de herejes en Patreon el que les dijo que era 2023 les mintió porque es 2024 están los contenidos de los relatos de Caro Hernández Solís están los pilotos de Café con Tachas si no les alcanza con los episodios que se estrenan de Café con Tachas en el canal de Herejes el Podcast tienen tres pilotos exclusivos en Patreon que están buenísimos están los contenidos extras porque a Bobby siempre un pedazo le queda afuera ya lo sabemos y entonces él lo completa en Patreon están las preguntas de sin libros y muchas cosas más así que suscríbanse a Patreon que nos ayudan un montonazo ¿qué más? ¿qué más? y también adquiera los productos de Herejes el Podcast en chunchos.mx ya no le ponga triple W se pone solita y compre compre las tazas las bolsitas las payeras y todo lo que hay ahí exacto eso exacto algún otro anuncio creo que no ¿verdad? escúchenos gratis en Spotify eso siempre recuérdelo escuchen la música del Corsario vayan a Chismecito es otro canal está buenísimo vayan a Chismecito sale todos los días a las 11 de la mañana de México entonces escuchen la música del Corsario gratis en Spotify igual que Herejes el Podcast y suscríbanse a Chismecito y vean Chismecito de lunes a viernes a las 11 de la mañana y díganos si son puré de papa o papas fritas y díganos si son puré de papa o papas fritas queremos saber tenemos curiosidad y morbo eso tenemos y bueno en redes sociales estamos como Herejes el Podcast en todos lados el señor con la manera de México es vasco.hereje el señor mayor que vive en el metro es el Corsario.hereje y un servidor es Bobby.hereje y en todos lados estamos como Herejes el Podcast ahora sí vámonos porque este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el Podcast adiós bye bye y